Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Raúl Dedos López admite la importancia del juego ante Chivas. Los Diablos Rojos del Toluca han comenzado con su semana de preparación para el regreso de la actividad de la Liga MX, con el partido en condición de visitante ante las Chivas Lachadas del Guadalajara dentro de la acción de la jornada 13 en el torneo Apertura 2021. En videoconferencia de prensa en las instalaciones de Metepep, el defensor Raúl Dedos López afirmó la importancia de que los mexiquenses cierren de gran forma el rol regular de cara a la pelea por el título. Es una semana para apretar, estar muy concentrados porque vienen cinco partidos. Ya los últimos del torneo, cerrar muy fuertes es importante para nosotros, para seguir en esos primeros puestos, expresó. Con respecto a la lesión que presentó en su último compromiso ante los Gallos Blancos de Querétaro, el zaguero mexicano admitió que ha trabajado duro para estar a plenitud para el juego ante las Chivas Lachadas del Guadalajara. Si tuve una pequeña molestia muscular al término del partido ante Querétaro, hemos venido trabajando fuerte para estar listo contra Chivas. Entonces, nos viene bien esta semana para recuperarnos y trabajar más fuerte para estar al 100%, comentó.